Tenemos comunicación, desde allá el viceministro Guillermo Nigote. ¡Guille! 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 Te escucho, te escucho, te escucho perfectamente. Ahí está, ahí está. Hola Carlucho y bueno, te agradezco siempre la posibilidad de poner un espacio a nuestra voz, que es la voz de los pueblos, de los oprimidos, de los humildes y de la izquierda todas. ¡Guille! Son las 9 y 40, yo no tengo tiempo para hablar con toda esa gente, como tampoco va a tener tiempo el Colorado si sigue esperando para vestirse de lo que tiene que vestirse. Así que le pregunto a usted solamente, ¿es cierto que están saliendo voluntarios cubanos a la guerra con Ucrania? Bueno, Carlucho, tú sabes la inclinación que siempre ha existido en nuestra invicta isla hacia el internacionalismo proletario. La disposición de nuestro pueblo de salir hacia cualquier parte da lo mismo, si es cerca o lejos, si es frío o calor, si en la montaña o en el llano, pero siempre salir, salir con ese espíritu y esa vehemencia a darlo todo, incluso a traer de todo. Nuestro pueblo siempre ha estado dispuesto a morir y también a vivir en otras tierras. Para eso nunca nos ha temblado la mano, como tampoco nos ha temblado en una carga al machete, en una batalla por la independencia, en un carnaval o en una cola del pollo. Como retomo, Guille, si le dieran la oportunidad, la posibilidad de salir a Ucrania, a estos voluntarios, ¿de qué cifra estamos hablando? Básicamente creo que me quedaría yo solo aquí hablando contigo. Es que nadie calcula a este pueblo, Carlucho, su fuerza, su energía, pero sobre todo sus ganas de salir, de salir a darlo todo por una buena causa y con una buena consecuencia. Recuerda que somos de la estirpe de aquellos heroicos, mambices que en un día salieron en tropel a cabalgar indómitos, aquellas patrióticas sabanas y las invencibles montañas de nuestra gloriosa geografía. Guille, si los prisioneros, si estos voluntarios salieran a cumplir este deseo y por alguna casualidad caen prisioneros, ¿sería lo mismo que cuando nuestros valientes patriotas de la Brigada 2506 fueron a liberar a Cuba? ¿Le pregunto? Bueno. ¿Le pregunto? Sí, sí, te escucho. ¿Lo cambiarían como también se intentó cambiar a los héroes de la 2506? Bueno, la idea no es mala porque ahora mismo hay mucha gente y bastante poca compota, pero creo que nuestra alta dirección siempre tomaría la mejor de las decisiones, la más adecuada, la más justa para todos. Y si alguno de estos HP, o sea, de estos hijos de la patria, cayera prisionero, sabemos que resistirá y que estará a la altura de los grandes hombres, como nuestro gran patriota, Yasmany, que al caer en una emboscada en manos del enemigo, después de haber sido presionado, golpeado, torturado, miró a los ojos de su interrogador y le dijo, no te voy a decir nada. Esa es la fibra que compone a esta nación, a este pueblo. Le digo una cosa, Guille, yo pienso que si Cuba manda voluntarios, gane quien gane, esa gente no regresa más. Hemos contemplado esa posibilidad, Carlucci, y si así fuere, sabremos enfrentarnos a esta nueva realidad, porque nada detendrá esta isla de 130.000 instructores de educación física y deportes, de 87.564 maestros emergentes con su borrador y su tiza, de 9.530 profesores de marxismo sin contenido laboral, o de nuestros más de 14.237 vendedores de guarapos reubicados en otras plazas. Así somos hoy, así hemos sido siempre, y si perdemos una parte de la población, casi seguro que el pan alcanzará para la otra parte que quede. Guille, lo dejo con su pan, y me voy a hacer el mío, que aquí en Miami se hace el pan cuando de vacaciones se pide.